hacer una prueba con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer conducido por Juan Sosa Fernández Gracias por ver el video 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 ¿Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me encantó? Gracias por ver el video ¿Suscríbete ¿Suscríbete ¿Scríbete 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 Lo ganamos Lo ganamos Perdón Sí ¿El concurso ¿El concurso ¿El concurso de qué era? ¿De Endeavor o alguno de ellos? No Del Banco Patagonia y Next TP Labs Ah mirá Next TP del IAE Claro Que estaba Torres Carbonel o alguno de ellos Estaba el equipo directivo del Banco Patagonia y de Next TP Estuvo muy bueno la verdad que eso estuvo muy bueno nos dio muchas salidas salimos en varios medios incluso entonces fue como bueno che está bueno y vamos por buen camino así que ahí seguimos y lanzamos en marzo en abril nos agarró la pandemia cuando queríamos lanzar con todo ¿Y por qué en Bahía Blanca? Bahía Blanca porque vos sabes de marketing es como uno de los mercados que más se testean los productos es una ciudad de 300.000 habitantes complicada en muchos aspectos entonces muchas marcas lo usan para testear Claro viste que usan ah eso son de ahí porque viste que usan Mendoza usan Santa Fe Rosario Rosario Bahía Blanca entonces decías por algo en especial era Bahía Blanca una cosa era por eso y porque somos de ahí entonces era como más fácil ahí está ¿Cómo fue la recepción? No, no el problema que me hacía un ruido a miento se me separa y era un cablecito acá ¿Cómo fue la recepción del público? o sea vos tenés que dar de alta o sea invitás a gente a que se sume para alquilar cosas a la plataforma y a otros o sea vos tenés que hacer el doble trabajo invitar a gente que alquile a los que consumen pero también a los que ofrecen entonces ¿Cómo fue esa estrategia para sumar gente? Nosotros lo que hicimos fue comenzar a ofrecerle a empresas algunas que ya se dedican a alquilar pero bueno justamente no tienen la parte digital o sea no tenían tienda digital que más que nada estaban en un rubro en un nicho que es de construcción y todo eso pero nos llegan a cierto público que por ahí nosotros sí llegamos y apuntamos entonces agarramos dos tiendas grandes que se dedican a eso se las digitalizamos agarramos varios gimnasios se los digitalizamos y así con varias empezamos con empresas porque era algo más fácil de conseguir y demostrar que el producto servía así que comenzamos ofreciéndoselo a pymes y a compañías se coparon se subieron a la plataforma y empezamos ahí a ofrecer para alquilarlo incluso lo de gimnasio lo alquilamos todo en un mes y medio nos quedamos sin productos ¿Y cuánto y ustedes qué hacen? ¿Tienen una comisión por operaciones? así como si fuese Mercado Libre que tiene comisión por las transacciones ¿no? Exacto nosotros te ponemos la tienda online tenés el catálogo de tus productos te damos un panel de control para que vos tengas el control de stock quién te hace la reserva etcétera brindamos un contrato digital para que nada para que sea un alquiler real y gestionamos la reserva vos te llega la reserva nosotros cobramos un 15% de comisión y después el saldo se abona de la manera que quieran arreglar las partes ¿no? Sí básicamente es eso es como Mercado Libre lo que dijiste Sí y tenés ¿cómo es? viste que esto me causa bastante curiosidad por el tema del negocio que seguramente va a ser una pregunta que después me van a hacer a mí porque finalmente después me preguntan en las redes en privado pero yo le pregunto al invitado y retroalimentamos ¿cómo? o sea como esto es un alquiler Mercado Libre es un one shot digamos o sea la gente paga algo le entregan algo le viene al fondo cuando se hizo la entrega y bueno acá como es un alquiler o sea ¿cómo sabés para que lo devuelvan? el tipo se estaba por mudar y se afanó la bicicleta no es lo que te decía primero que más allá de lo que brindamos que te digo que tenés la plataforma online nosotros validamos a los usuarios claro entonces vos que querés alquilar algo nosotros te pedimos ciertos requisitos que son para validarte como usuario como una plataforma no sé ProBank o cualquiera que hoy te va a añadir un perfil nosotros solicitamos lo mismo justamente para que no se pase eso y que sea segura además tenemos un seguro por detrás que en casos de inconvenientes activa la póliza hoy lo tenemos como autoseguro pero estamos justo que la superintendencia está complicada no sacan productos nuevos etc estamos tratando con una compañía grande para generar directamente la póliza cuando se hace alquilar como cuando alquilás un auto sí está buenísimo el sistema sería igual que alquilar un auto claro aparte es brillante el tema y bueno quizás por qué te pregunto todo esto porque hay muchas nosotros estamos generalmente en el mundo de pymes y emprendedores como para que con esto en el medio de una pandemia se encontró una oportunidad están trabajando o están creciendo entonces digo tratar de dar herramientas somos del lado positivo nosotros no mostramos el caso del señor que está lamentablemente llorando porque está cerrado sino che cómo están haciendo los que se reconvierten los que se transforman los que lanzan o sea tratar de dar herramientas viste y vos estás mirá un año de trabajo investigación se juntaron entre tres no importa las distancias lo habrán hecho online como ya venían trabajando online desde antes con las reuniones o sea Zoom Meet o lo que fuera Skype o lo que sea entonces digo bueno cómo el mundo que nos iba mostrando un norte que era ir a la transformación digital o estar en los medios ustedes ya lo trabajaban naturalmente desarrollaron un producto lo hicieron un mercado de prueba en Bahía Blanca ya está funcionando ya están creciendo entonces digo bueno todas las cosas que tuvieron que ver obviamente seguros compañías de seguros hacer alianzas contrataciones bueno todo esto porque no se hacen solo las ideas hay que implementarlas como decíamos y parte de la implementación es todo lo que ustedes han investigado a la cual otra vez les felicito que está buenísimo y me encanta que haya casos de pymes que estén que estén lanzando y poder dar algo positivo la verdad que está está buenísimo me encanta ¿sabes qué nos pasó también? es que bueno después en el proceso se sumaron dos amigos más que se dedican a la construcción que se sumaron al proyecto que impulsaron muchísimo está buenísimo y nos pasó que nos empezamos a acercar con no sé ponerle con ferreterías ferreterías que hoy es un negocio que está viste muy diezmado justamente por las vendas de las plataformas entonces estamos en charlas para poder hacer algo en conjunto porque de repente cuántas cosas ociosas tiene una ferretería ¿no? así que bueno fue muy interesante la charla y estamos en avance o que puedan o que puedan disponer parte de su stock dice bueno che yo ¿sabes qué? voy a poner no sé diez trompitos veinte agujereadoras o lo que fuere no sé cualquier cosa tantas bombas o sea todo este stock es para el alquiler entonces administran una parte de renta tool como antes estaban Easy en Sodimac que estaba en renta tool que no sé creo que no está más entonces vos decís bueno ya tengo un lugar donde con la plataforma de ustedes y pueden acceder y genera digamos rotación de ingresos a un negocio como la ferretería que creo que están abiertas no sé si son esenciales me parece que están abiertas pero bueno cuando no hay gente en la calle es más complicado entonces qué bueno poder alquilar que vaya y venga y cuánto cuánta gente accedería a tener las herramientas porque vos decís che la verdad que tengo que hacer dos trabajos y comprarme no sé una herramienta de 10 mil pesos para hacer dos o un trabajo en mi casa lo alquilo y ya la verdad que le estás brindando soluciones de negocio a gente también está bueno claro sí le estamos tal vez de alguna manera abriendo un nicho nuevo y un modelo de negocio nuevo que no les cuesta mucho trabajo porque tienen know-how viste saben nosotros les prestamos las otras herramientas entonces nada nos parece buenísimo eso que se genere nuevo mercado se genera nuevo mercado en realidad seguro perdón lo metido perdón perdón yo pido disculpas pero me gusta me gusta participar o sea sería tal vez hasta lo pensaron capaz ya lo hicieron pero viste Iguanafix no sé si lo conoces Iguanafix bueno juntarse con ellos porque tienen un montón de personas que son instaladores que solucionan son el Uber de las instalaciones para el que no sabe vos querés contratar un plomero un cerrajero el instalador de aire acondicionado bueno los tipos tienen una plataforma donde hasta del celu ya sabes cuánto vas a pagar cuánto va a tardar en qué horario va a llegar le sacás una foto para estar conforme para que le liberen el pago o sea es una plataforma súper profesional para que es eso que teníamos miedo de contratar al albañil al plomero que no sabemos están calificados tienen las estrellitas bueno qué bueno que con ustedes cualquier persona que trabaja con ellos pueda alquilar las herramientas que necesiten aunque no las tengan para un trabajo específico entonces digo y aparte ellos son muy masivos o sea está me parece exactamente sí la plataforma de ellos me encanta yo lo sigo hace un montón de tiempo y está está muy bueno no lo charlamos con ellos aún pero puede ser siempre está la posibilidad claro es justo es que es lo que decías un trabajo temporal te vas a comprar algo de 20.000 pesos 30.000 pesos para hacer 1, 2, 3 claro tenés que hacer una remodelación o una instalación que por ejemplo el instalador de aire acondicionado que tiene las herramientas de siempre pero justo va a un lugar que tiene que hacer algo específico uy ahora cuánto le cobro a esta gente que bueno y realmente alquila una herramienta y soluciona el problema pero eso multiplicado por la cantidad de gente de instaladores que tienen de todo tipo de industria me parece es una gran oportunidad y aparte porque van a vincular con ferreterías con todo lo que están haciendo ustedes está buenísimo sí, sí, sí la verdad que está bueno y aparte nosotros también tenemos un pensamiento medio que apuntamos un poco al consumo consciente a la ecología queremos vender también que podés vivir experiencias y podés utilizar las cosas cuando las necesitas no necesariamente tenés que consumir todo como se plantea la venta en general entonces también va por ese lado y nos parece que podés como un eslogan que tenemos ahí en una placa que es que podés vivir una vida diferente cada día que es lo que decías querés hoy atornillar una pared y para qué te vas a comprar un taladro si lo podés usar por un ratito yo te confieso algo está todo bien con el programa de radio trabajar en marketing todo pero soy lo más inútil del planeta con las manos o sea hay un tipo más inútil que yo no hay y obviamente tengo el taladro el atornillador que no sé ni dónde está la batería porque obviamente me lo compré en su momento cuando construí mi casa compré cosas que ahora ya no sé ni dónde están ni para qué están o aparece la mitad o sea el costo el destornillador eléctrico está el costo naranja buena marca no me acuerdo la marca tampoco pero le falta lo de abajo la batería bueno todas esas cosas me pasan a mí entonces digo la experiencia sería ideal con una plataforma como la de ustedes porque saco alquilar usadas que igual me cuesta me es raro que yo lo use pero ponerle que lo usaría y bueno pero la verdad que che que bueno que está y aparte eso me encantó lo de las ferreterías y que podés generar que gente tenga trabajo bueno el que hace parques que puede alquilar una máquina el que hace otra cosa bueno y la verdad que está está perfecto sí está buenísimo está buenísimo a ver era como cuando veíamos Airbnb cuando recién salió decías ¿quién va a alquilar algo suyo o algo de un tercero va a ir a dormir a la casa de alguien y la verdad que mirá lo que es funciona el mundo claro o sea funciona es un concepto que está que está y está está cada vez más instalado y creemos que que nada que tiene que tiene que funcionar y que la gente lo está optando bien va a llevar tiempo obviamente pero que es practiquísimo y cada vez vamos a ir mejorando más la plataforma entonces va a ser mucho más fácil y creo que es el momento el momento indicado que les vaya con todo ahora contame cómo para terminar así porque la verdad se voló el tiempo cómo es el tema del marketing de ustedes o sea cómo trabajan internamente con una agencia o sea porque esto lleva a una comunicación para que justamente más gente sepa más gente participe y cuántos usuarios activos tienen en la plataforma aproximadamente mirá hoy tenemos más de empezamos prácticamente solo con Google Ads viste gastando lo mínimo indispensable como estamos generando todavía la oferta no estamos ofreciendo mucho de venta o sea de alquiler pero sí hoy estamos trabajando solos hacemos un poco de todo es una startup viste entonces cada uno tiene conocimientos de varias cosas entonces hacemos un poco cada uno hoy tenemos más de 500 productos registrados o sea en oferta tenemos más de 400 usuarios y nada tenemos bastantes lo que pasa que la pandemia frenó un poco porque varias de las categorías son cosas que hoy no se pueden usar pero el tema ponerle de herramientas y gimnasio salió muchísimo sigue saliendo y nada va bien para lo que estamos haciendo marketineramente estos próximos meses la idea es con la con la desaceleración de nada de la pandemia y de este del confinamiento es empezar a a marketinearlo más no claro que bueno felicitaciones y para lo que necesiten contás con nosotros tener las redes ya veo que estamos en instagram ahí conectados porque hoy hoy lo vi que que estamos conectados así que nosotros estamos constantemente haciendo contenidos ya sea acá o por linkedin live o en instagram en vivo o bueno el podcast o sea tenemos un mundo digital al cual llegamos ya casi el otro día medimos 115 mil personas por mes en todos los contenidos que hacemos así que desde email marketing whatsapp la radio los dos programas de linkedin en vivo los lunes mujeres generadoras los jueves mano a mano como en casa el canal de podcast o sea todo esto que hacemos semanal nos lleva más allá de trabajar pues tengo una empresa no tenemos que trabajar pero esto es generación de contenidos puro como para dar herramientas al universo pime y emprendedor entonces la verdad que con todo gusto contá con nosotros como para ir creciendo todo lo que vayas comentando contándonos lo que vas haciendo y bueno para el tema de alianzas y todo lo que vayan cerrando sigamos en contacto porque me encantó el caso les deseo lo mejor la verdad que un gusto haber estado con vos Nico disculpad lo del principio que te hice esperar pero sigamos sigamos adelante y bueno felicitaciones nuevamente dale Juan muchísimas gracias te agradezco la entrevista y la buena onda así que nada no por favor muchas gracias un gran gusto bueno estuvimos con Nicolás Elías la verdad que es un lujo que nos dimos unos creativos totales porque eso nadie lo estuvo haciendo por más que él dice que es fácil nadie lo hizo entonces son los primeros en hacer algo que está buenísimo en el medio de una pandemia entonces está buenísimo tener casos de gente que se reinventa o que lanza algo que se transforma en este caso han lanzado después de un año de arduo trabajo y en formato remoto porque estaban en países diferentes así que bueno buenísimo el caso me encantó muchísimas gracias a Tincho que esté con la producción un genio siempre consiguiendo las mejores notas vamos al corte y volvemos con las herramientas de Mario Pérez y volvemos ¡Gracias por ver el video! 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 y a que semana tras semana vayan conectándose con los contenidos, nos consulten, nos pidan, nos recomienden o si tienen algún caso que esté buenísimo digan, quiero que hablen de mi caso y lo vamos a tener en cuenta ahí o en cualquiera de los medios digitales que nosotros trabajamos. Ahí me estaban diciendo recién, Mavi, que no lo estaban pudiendo ver al programa en generadores.tv Está Mujeres Generadoras de ayer colgado, pero no está, el programa en vivo no lo están viendo. O sea, tenemos que ver el tema de la programación ahí, mirá, y yo me metí desde el celu porque me mandaron por WhatsApp y, che, no lo estoy viendo en la plataforma, mirá, ahí está lo de generadores de ayer, Mujeres Generadoras de ayer pero no están viendo en vivo el programa. Así que, bueno, ¿ves? Siempre estamos atentos al mundo digital a todo lo que va sucediendo y los que preguntan por WhatsApp o mandan algo les respondemos hasta en vivo, así que les agradezco a mi familia de España que me estaban mandando, mirá que lo quisimos ver por generadores y no y no lo podían ver, así que les mandé el link también para que sepan que estamos en Ecomedios en vivo a M1220 y en YouTube. Así que, bueno, Mavi, muchísimas gracias un lujo como siempre y, bueno, te agradezco todo el esfuerzo que haces porque con la tecnología que a veces no ayuda la sacas adelante igual a mí me encanta. Así que, bueno, después la semana que viene volvemos con más herramientas o lo que puedas diseñar. Y, bueno, y para todos, yo les agradezco muchísimo, volvamos a a estar en contacto el jueves con el caso de Cardón, como como les dije al principio del programa y también sígannos en Ideas Generadoras, el canal de podcast que tenemos en Spotify. Por otro lado, en las redes sociales, en Instagram, en el canal de YouTube, todo lo que el universo digital que estamos formando, la verdad que estamos muy, pero muy contentos y, bueno, vamos a seguir conectados. Gabo Nazar, fundador de Cardón Argentina, nos va a hablar, por supuesto, de su trayectoria, de la compañía, de todo, pero lo más interesante es la transformación digital en el mundo textil. Ya saben que la parte textil en la República Argentina es una de las que, junto con el calzado, son los que más problemas tienen y, bueno, cómo una empresa como el grupo, bueno, Cardón ha podido reinventarse y hacer un proceso de transformación digital sobre la industria textil. Así que es un caso muy bonito y ustedes ya saben que, obviamente, los que nos van acompañando semana tras semana, los lunes con Mujeres Generadoras y los jueves con los Mano a Mano como en casa, que pueden preguntar en vivo. Nosotros metemos todas las preguntas que podemos dentro de la hora que va aproximadamente dura. Así que, bueno, muchísimas gracias a la producción. Estamos con Tincho de Estefano, estamos haciendo producción de todos los contenidos que vamos haciendo, así que te agradezco, Tincho, también, porque estamos en todo y, bueno, sos parte del equipo, un genio, Tincho, como Mavi, Sofi, todos los que están trabajando. Bueno, mando saludos a todos. Y, por otro lado, bueno, como les decía, el canal de podcast de Spotify, que sigue creciendo la comunidad, así que estamos muy contentos con Ideas Generadoras. Semana tras semana seguimos creciendo, nos van proponiendo temas en las diferentes plataformas, así que, bueno, muy, pero muy feliz de todo lo que estamos generando, porque creo que son el propósito nuestro, es generar contenidos y herramientas, tips, algo que nos ayude a pensar. Y la verdad que es eso, y a tomar algún tipo de decisiones, sobre todo en este momento tan difícil, pero esto llegó para quedarse, o sea, vamos a generar contenido siempre como para que todos podamos tomar una herramienta de grupos generadores, de todo lo que estamos haciendo en el grupo. Así que, bueno, muchísimas gracias, saludos a, bueno, el lado Daniel, a Daniel Paradiso, el otro día estuvimos charlando, saludos a Fernando, Iglesias del Cañón, muchas gracias a todo el equipo de grupos generadores, a Emiliano, gracias Javi, gracias Tincho, gracias a los marvazos que nos abren la puerta de casa, y como siempre digo, a Sofía, a Jassi, a Mari, que están siempre al lado mío, y muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos el martes que viene de 16 a 17 en Generadores TV. Muchísimas gracias. 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 Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.